A ver, puede parecer fuerte, pero ella ya ha explicado que se puso nerviosa por la avalancha de tanta gente, es normal. Permíteme que insista. ¿Nerviosa? Esas patadas no las pegan ni Karate Kid en sus mejores tiempos. Ya bueno, pero ya la han despedido del trabajo. Ella ha pedido disculpas. Es una caza de brujas. Pobre mujer. Es que no lo ves. Esa Petra es una hija de su madre. Si no lo ves, tienes línea directa con el oculista.